Mira, la largada es a las 10 y media desde el Parque René Favaloro. Se va por Samaro hasta la 9 de julio y ahí vamos hacia sentido de soledad, digamos, hasta completar todo lo que es la parte del nuevo boulevard. Y luego retomamos hasta la Roques en Peña y después hacemos la boulevard Roques en Peña. Es el circuito de 5 kilómetros y obviamente se vuelve al Favaloro. El D10 es un poquito más amplio, más complicado, pero bueno, va a estar bien señalizado. En lo que es Romagnoli, la esquina de Romagnoli y Boulevard, en la intersección de los dos boulevares, se va a ir hasta, por Boulevard hasta Alem, se vuelve por la mano contraria hasta Boulevard, se hace todo Roques en Peña, Stanilao López, Stanilao López va hacia Alem, Alem Italia, Iriondo, 9 de julio y se retoma hacia el parque. Yo quisiera hacer una aclaración respecto a la inscripción de quienes pueden participar. Las que tienen valor de inscripción solamente son las de 5 participativa. Hay una diferencia entre 5 participativa y caminata. Los que hacen caminata no tiene costo. Los que hacen participativa es una premiación general en varones y mujeres y tienen un costo de 350 igual que la de 10 kilómetros. Esas dos categorías se inscriben a través de la página. Las demás, tanto escuela como caminata, no tienen costo de inscripción. Es libre. Los chicos se inscriben a través de la escuela y la gente que desea caminar solamente va a las 10 y media para hacer la alargada. Bueno, nosotros, las remeras, mucha gente ha consultado respecto a las remeras. Las remeras del año pasado van a tener un costo de 100 pesos y las de este año 150 para las que quieran adquirir. Así que, pero eso es optativo, no es obligación. Y bueno, todo el mundo va a tener la hidratación como todos los años. Coca-Cola ha confiado de nuevo en nosotros y ha proporcionado todo lo que es la hidratación. Va a estar participando OSDE también en esta maratón, en estos 10K, con distintos premios, con distintos beneficios para la gente que participa. Así que agradecido a todos ellos y a las otras empresas como Romagnoli, Grupo 757 y las que nos acompañan ya de otros años, el Norte. Gracias. 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 Gracias.